Se ha implementado y se sigue trabajando en el punto de intercambio de internet montado en la universidad y hace un mes se ha puesto en marcha dos servidores Cache de Google, el cual benefician a la universidad y a toda la región sur de Córdoba, ya que entrega todo el contenido de Google desde el nodo, el punto de intercambio, y genera un ahorro financiero para los miembros del nodo. ¿Cómo se hacía con anterioridad este acceso? Con anterioridad, en los mejores de los casos, se iba a buscar el contenido de Google, que era YouTube o las Classroom, a Córdoba, en el mejor de los casos, o Buenos Aires. Hoy en día, gracias a estos servidores, se encuentran aquí en la universidad a una velocidad de 10 Gbps de ancho de banda y con un rendimiento mejorado sobre las redes de datos. ¿Cuáles son las actividades que concretamente se ven beneficiadas dentro del campus? Se van a ver beneficiadas la navegación por las páginas YouTube, que todo el mundo conoce, el acceso a las cuentas de Gmail y a todos los servicios que brinde Google, particularmente los materiales que están en la plataforma G Suite de algunas de las facultades que han tomado esa opción. ¿Y en cuanto a los costos? En cuanto a los costos, se ha visto beneficiado también en la universidad, porque se baja, porque el tráfico que antes se pagaba para irlo a buscar a Córdoba, hoy en día se encuentra en el campus y a un costo muy, muy inferior. ¿Cómo se avizora hacia el futuro, una vez que la universidad esté funcionando a pleno pasada esta nueva cuarentena? ¿Cómo se avizora el funcionamiento de esta nueva incorporación? Se proyecta que, bueno, se va a explotar mucho más de lo que se ve hoy en día, porque en la universidad no hay usuarios prácticamente, pero cuando se reincorpore y se vuelva a la normalidad, los usuarios de la universidad van a poder ver los videos de YouTube o acceder a una mayor velocidad y, bueno, como dije antes, a un costo inferior. ¿Cómo se origina este impulso tecnológico? Bueno, este impulso se generó de una participación en la red de interconexión universitaria en Buenos Aires hace dos años. Se vino con la propuesta y la idea de armar el nodo, se presentó a las autoridades y se recibió un apoyo fundamental para la creación. A partir de ese momento se comenzaron las gestiones, tratativas con entidades y conjuntamente con todo el equipo de la UTI, bueno, hemos llevado a cabo este proyecto en beneficio de la universidad, la comunidad universitaria y la región sur de Córdoba. Respecto de la región que acabas de mencionar y de la ciudad de Río Cuarto, ¿qué se espera lograr? Sí, el objetivo de este nodo es tratar de interconectar todas las redes del sur de Córdoba. Actualmente se está sumando la cooperativa de Cabrera y yo invito a todas las cooperativas y proveedores de internet privado a que se acerquen para conocer el proyecto y sumarse, porque mientras más seamos conectados en el nodo, mejor beneficio para todo es. ¡Gracias!